Hola, ¿cómo está gente viajera? En esta oportunidad nos vamos a las Lomas de la Chay y al castillo de Chancay. Empezamos por las Lomas de la Chay. La Reserva Nacional Lomas de la Chay es una de las más conocidas y concurridas. Muchos visitan este destino no solo por su abundante flor y fauna, sino porque además se pueden practicar algunos deportes como el trekking y algunas actividades al aire libre. Lo primero que debemos saber es cómo llegar, pues nos vamos a dirigir al kilómetro 105 de la Panamericana Norte y luego tomar el desvío hacia la Reserva. Si vas en auto particular o en transporte público, llegarás en un aproximado de dos horas. Otra opción es tomar los buses que van a Guacho y bajarte a la entrada de la Reserva. Luego necesitas girar a la derecha y continuar el camino hasta llegar a la quebrada Hierbabuena, donde tendrás que pagar la tarifa de ingreso a la Reserva Nacional de la Chay. Ahí encontrarás playas de estacionamiento donde también podrás almorzar. Los amantes de la caminata podrán disfrutar de los tres recorridos que tiene la Reserva. El circuito El Zorro o circuito del Mirador es un recorrido de 20 minutos. El circuito de la Tara demora una hora y el circuito de la Perdiz dura dos horas. Si viajas con niños, es recomendable que puedas usar el primer circuito. Todas las rutas cuentan con señalización y permiten recorrer la Reserva en su totalidad. Como se habrán dado cuenta, seguramente nosotros escogimos el circuito del Zorro. Si te animas y deseas visitar las Lomas de la Chay, la mejor temporada es de julio a octubre, donde se podrá ver mejor la vegetación. Ya era mediodía y teníamos hambre, así que nos fuimos rumbo a Guaral. Nos fuimos almorzar al restaurante Guarmi de Pepe y Laura, donde su plato bandera es el chancho el palo y qué delicioso estuvo. Ahí al costado había para poder pasearnos en caballo y no desaprovechamos esta oportunidad y fue una experiencia muy bonita. Luego de pasear y almorzar, nos dirigimos al castillo de Chancay. Recorrimos el Salón de los Recuerdos, que estuvo muy bonito, el mirador de la Codabonga, una vista al mar preciosa y su infaltable degustación y venta de vinos. Me hubiese quedado probando todos los vinos que nos daban, pero la verdad es que teníamos que seguir con el recorrido. El costo de la entrada al castillo de Chancay es de 10 soles para los niños y 20 soles para los adultos. Y recorriendo el castillo me encontré con un monje. Yo le pedí una foto, pero me dijo, arrepiéntete de tus pecados. Tuve que decirle que cumpliría mi penitencia para que me deje ir y pueda seguir recorriendo este hermoso castillo de Chancay. Les recomiendo que traten de ir día de semana para que de esta manera no haya mucha gente y puedan tomarse las mejores fotos posibles. Siguiendo con nuestro recorrido, también ingresamos al Museo Arqueológico de la Cultura de Chancay. En esta sala se da a conocer una cultura preincaica que se desarrolló en el intermedio tardío entre los años 1200 y 1400 d.C. Su economía se basó en la pesca, la agricultura y el comercio. Su cerámica era decorada en blanco y negro cubiertos de ornamentos geométricos con motivos de animales o humanos. Luego nos fuimos también a conocer el Museo Natural, en el cual observamos diversos animales de diferentes partes del mundo que han pasado por el proceso de la taxidermia, es decir, dar vida a la piel de los animales y en los cuales se les ha agregado ojos, colmillos y lengua artificial, que por cierto parecían muy reales. Aquí, posando con mi amiguito, peleando, ¿por qué no?, y luego una fotito para el recuerdo. El Castillo de Chancay fue construido en 1922 por Consuelo Amat y León, bisnieta del rey Amat y Juniet, a mediados del siglo pasado. Fue preparado para abrirse al público por su nieto Juan Barretti. El Castillo de Chancay es un palacio ubicado al borde del acantilado en la ciudad de Chancay, provincia de Huaral, en el departamento de Lima. El edificio tiene una extensión de 2200 metros y cuenta con 10 salones, 200 habitaciones, 12 terrazas y 4 torreones. Dentro del castillo hay lugares muy bonitos en los cuales te podrás tomar unas super fotos, así que anímate, conoce el Castillo de Chancay y conmigo será hasta una próxima Gato Aventura. Bye, bye.